Y mi cargo es ser presidente de Derechos del Concebido Asociación Civil Nacional, sede Nuevo Laredo, Tamaulipas. En mis manos ven este monito, que es igual al de una persona humana concebida hace 10 semanas, es decir, hace dos meses y medio. Esta es la edad gestacional de una persona que desde la concepción tiene derechos humanos. Todo niño que está en el vientre materno, de que no se le aborte, de que no se le prive de la vida, y si ya ha sido abortado, si ya se le mató, aunque lo tiren, nos haremos cargo del cadáver, porque fue una persona humana, porque tuvo derechos humanos. En todos los pantiones tenemos niños sepultados, aproximadamente una docena, con las características que les acabo de mencionar. Compatimos todo delito en contra de la vida humana y de la dignidad de la persona. Si alguna persona está interesada en contactarlos. En Venezuela, 1705, Colonia Guerrero, y el teléfono es 714-9705. Un servidor de ustedes, soy el presidente de esta asociación civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!